y qué onda gamers bienvenidos a todos y bueno vamos a seguir con el tema este de la inteligencia artificial porque la verdad es que hay mucho que hacer con este tema de las inteligencias artificiales y yo sé que el canal se llama el gamer pobre pero en realidad abarcamos todo lo que es tecnología gadgets y todo eso y la verdad es que este tema de la inteligencia artificial es uno que tiene mucho que podemos aprovechar sin necesidad de gastar por eso se llama el canal el gamer pobre porque buscamos formas de hacer varias cosas sin gastar dinero y bueno una de las cosas que vamos a ver esta vez es si tú eres malo dibujando pero las imágenes que encuentras no son tal vez lo que tú quieras porque tal vez no tienen la visión que tú quieras esta aplicación te va a ayudar mucho porque con esta aplicación puedes hacer un garabato nada más a modo de una esencia de lo que quieres y ese garabato convertirlo a una imagen mucho más detallada imágenes bastante buenas así que bueno vamos a ver cómo hacer los garabatos de kinder que dibujamos en inteligencia artificial vamos allá y bueno lo primero que vamos a hacer es lógicamente entrar a la página o aplicación que se llama clic clic drop ok nos sale este en el primer enlace le damos y aquí está la página esta es la aplicación lo primero que tenemos que hacer es loguearnos por ejemplo yo ya estoy logueado aquí con mi cuenta de gmail tú solamente a ti te va a aparecer un botón que dice sin up o sin in bueno le das en registrarse y te va a dejar registrarte tal vez con tu cuenta de google o con tu cuenta de facebook yo escogí la de google que es la de gmail pero tú puedes entrar con la cuenta que más te convenga y una vez adentro ya vas a estar en esta y vamos a decirle que nos deje probarlo gratis ahorita está gratis para para usarlo pues te da un montón de veces de usarlo no sé qué plan vayan a a poner después tal vez después si te pidan dar alguna cuota o algo pero por lo pronto la podemos ocupar gratis totalmente así que bueno vamos a ocuparla me imagino que depende de los resultados que vean es lo que van a poner tal vez de alguna cuota o algo así pero bueno aquí está todas las herramientas que tienen aquí en esta página concentradas pero la que nos llama ahorita y es la que vamos a ver es esta de stable doodle y le vamos a dar aquí y bueno ya estamos aquí aquí es donde vamos a empezar a hacer nuestro lienzo que es el que vamos a querer convertir a inteligencia artificial esto funciona de esta manera tú vas a dibujar algo y la inteligencia artificial en base a lo que tú dibujes va a generarte una imagen parecida al boceto que tú hagas y para hacer esa imagen vamos a necesitar un pron el pron es como lo que vimos en el vídeo pasado que te lo dijo aquí arriba si es que no lo has visto que son las cinco páginas gratuitas 100% gratis para generar imágenes con inteligencia artificial bueno ahí hablamos de los pronts y aquí es lo mismo después de que te hagas tu boceto tú tienes que escribir un pron con las características que quieres que tenga tu imagen que va a estar basada en tu boceto pero bueno vamos a ver cómo funciona para que lo entiendan mejor y no hablar tanto bueno aquí lo primero que tenemos que hacer es dibujar soy muy malo dibujando pero ese es el chiste de esta aplicación por ejemplo vamos a vamos a hacer esto a ver por eso dije que los bocetos de kinder porque mis dibujos parecen bocetos de kinder banda así que no no se burlen miren vamos a dibujar unos lentes por ejemplo bueno no vamos a dibujar un hombre con lentes vamos a aquí ponerle la nariz vamos a ponerle la sonrisa y vamos a ponerle pues por ejemplo la cabeza no uy ahí me quedó un poco barbón o sea con la barbilla salida pero bueno ok no sé si ponerle aquí por aquí una orejilla bueno no sé bueno vamos a dejarlo así nada más para ver y ahora sí es hora de escribir el pron de preferencia escríbelo en inglés porque en español a veces las inteligencias artificiales no lo entienden vamos a ponerle un hombre con lentes precisamente porque tienes que especificar o sea con lentes y él va a ser un hombre con lentes pero va a ser un hombre con lentes basado en la imagen que tú hiciste o sea va a tratar de agarrar ese ángulo esa forma pero pues si tienes que especificar le no un hombre con lentes en el estilo vamos a ponerle en el estilo de por ejemplo de alex ross que me gusta como dibuja ese huella en los cómics y vamos vamos a darle en generar a ver que nos genera bueno ahora sí vamos a darle en generar ahí nos está generando y ahí tiene uy este quedó de ahí me puso dos narices porque como no dibujé bien la nariz ya la interpreta así pero bueno ahí está más o menos tenemos el resultado vamos a hacer otra prueba la verdad es que es bastante divertida ocupar esta porque yo he estado dibujando este he estado probándola y he estado haciendo algunos dibujos bueno vamos a darle limpiar en lugar de estar ahí este por ejemplo qué será vamos a dibujar ok vamos a dibujar la cara de una mujer por ejemplo uy soy malísimo dios este aquí vamos a hacerle así y bueno vamos a dibujarle el pelo así aquí un puntito acá y uno acá bueno no es la mejor mujer pero bueno vamos a vamos a ponerle este vamos a ponerle mujer hermosa mujer hermosa rubia por ejemplo blonde creo que se escribe ok y en lugar de ponerle un estilo nosotros podemos agarrar uno de los que tienen aquí por ejemplo vamos a ponerle cinematic no o si no vamos a ver otro por ejemplo ese neopunk vamos a ver qué nos da y vamos a darle en general ok uy eso está muy bueno no se parece casi en nada a mi a mi boceto pero bueno vamos a hacer otra prueba vamos a hacer un hombre enojado y vamos a ponerle barba y vamos a ponerle un sombrero vamos a ponerle un sombrero vamos a ponerle un hombre con sombrero blanco y vamos a dejarle el neopunk y vamos a dejarle el neopunk a ver qué sale bueno este este si salió salió más o menos no o sea le puso la barbilla el sombrero y si respetó el pues el ángulo no que es así de frente este pues le puso ahí unas manchillas porque la inteligencia artificial lo interpreta más o menos a su modo por ejemplo ahora si vamos a poner el de de cinematic a ver qué nos genera el chiste de esta aplicación miren pues hice un hombre con barba y sombrero blanco pero por ejemplo vamos a ver si podemos el puro prompt vamos a ver qué pasa si ponemos el puro prompt y sólo ponemos una x pero vamos a dejar el mismo prompt a ver qué nos genera para corroborar exactamente que ocupa el sistema de que ahí está ven o sea es lo que les digo tú tienes que escribir el prompt de lo que quieres y él va a tomar tu imagen como referencia para de ahí crear el hombre lo va a generar en base más o o sea aquí generó el hombre porque yo le dije que quería un hombre con un sombrero blanco pero como yo no dibujé nada él dibujó al hombre con sombrero blanco y lo que yo dibujé la x pues aquí la puso nada más así como una cortadura un rayón o algo o sea que la aplicación en realidad si toma en cuenta lo que dibujamos lógicamente toma en cuenta nada más de base porque si dibujamos asquerosamente horrible como yo y le pides que te haga algo y toma exactamente tu imagen pues va a ser un dibujo horrible y no tendría caso porque entonces no la mejoraría en nada pero entonces ahí corroboramos que si toma en cuenta el dibujo que hacemos por ejemplo vamos a hacer una última prueba vamos a dibujar una planta nada más una planta y vamos a ponerle el neopon que me gustó como lo dibuja y vamos a ponerle una planta púrpura por ejemplo y vamos a darle a ver que nos genera una flor le pusimos y ahí está bueno ahí está la planta es bueno es del tipo que yo dibujé más o menos que es un círculo y hojas alrededor esta es la que más se parece pero bueno ahí está o sea si toma en cuenta los dibujos y ya lo demás lo rellena con el prompt pero esto lo agarra de base más o menos para agarrar la forma el ángulo y de ahí lo mejora claro no te va a dibujar algo exactamente igual a lo que pintas porque sería una estupidez o sea no serviría de nada y bueno banda ahí está esos son los resultados de stable doodle que la verdad es una aplicación que es bastante divertida entretenida de estar probando y sirve por ejemplo si tú tienes una idea de un boceto de unos tenis por ejemplo tú los dibujas tratas de detallarlos más o menos y haces un prompt tenis de tal color y con tu boceto la inteligencia artificial te va a crear un producto similar en forma a lo que tú hiciste y ya de esta forma tú ayudas a la inteligencia artificial a acercarse más a los resultados que tú tienes en tu cabeza que es en lo que piensas porque las otras que son basadas nada más en el prompt si tú le pones un hombre con barba te puede poner un hombre saltando con barba o un hombre de lado así con barba y eso y no toma en cuenta tanto el ángulo ni la forma en cambio así con esta herramienta pues ya tú le das una idea a la inteligencia artificial del ángulo la forma y todo lo que tú quieres así que bueno a mí se me hace una muy buena opción para estar ahí probando con inteligencia artificial y espero que a ustedes también les haya servido un poco saber de esta aplicación o no sé si ya la conocían pero bueno es otra opción que les doy por si se están iniciando en el mundo de la inteligencia artificial hay muchas aplicaciones que podemos probar y una vez que las probemos y sabemos si nos gusten pues ya les digo esta aplicación actualmente es gratuita totalmente pero en algún momento yo pienso que va a pasar a ser de paga o al menos a tener un un modo premium como las demás pero bueno por lo pronto pueden ocuparla y pueden generar muchas imágenes las que quieran y les digo esa modo de prueba pero la verdad es que aprovechenlo porque está bastante divertido y espero que les haya servido banda yo soy broken marco este es el gamer pobre y nos vemos en la próxima bye ahhh 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 Gracias.